Con la ayuda del caballero Pegaso Negro, Itqui despertó la armadura del Leo Negro. Después de que el Pegaso Negro se sacrifica, la armadura del Leo Negro adquiere el brillo dorado de la armadura dorada, convirtiéndose así en la nueva armadura del Leo Dorado. En su espalda aparecen alas brillantes, en alusión al poder de la armadura de Fénix que fue esencial para que esto sucediera. Y ahora Itqui finalmente tiene el poder necesario para enfrentarse al dios primordial Pontos. Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal, en el video de hoy por fin les traigo el capítulo 43 de Saint Seiya Episodio G-Requiem. En este nuevo capítulo, la batalla entre Itqui y Pontos alcanza un nivel nunca antes visto. Itqui ahora planea convertirse en un asesino de dioses. ¿Te gustó el tema? Así que haz clic en el botón me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y veamos este super video. Los caballeros del Zodiaco Episodio G-Requiem, capítulo 43, Encarnación Divina. La nueva encarnación de Atenas Saori sorprendió. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, esto se debe a que su maestro Itqui la protegió cuando la diosa se enfrentó a Pontos. Esta nueva vida para Atenas surgió tras la muerte de la Saori que conocemos, e Itqui, como el único caballero que regresó de las cenizas, la entrenó para ser guerrera. Sao se enfrentó a Pontos, pero su poder no fue suficiente para detener al dios primordial. Es por eso que Itqui, incluso sin usar armadura, entra a la batalla. El poder del antiguo caballero de Fénix no fue suficiente para derrotar a Pontos, por lo que el caballero de Pegaso Negro resurge y revela el secreto de la isla de la reina de la muerte. El Pegasus Negro revela que dentro del volcán hay doce armaduras negras, que representan los doce signos del Zodiaco, son las sombras de las armaduras doradas. Con la ayuda del cosmos de Natasia, que es la hija de Yoga, el Pegaso Negro despierta la armadura del Leo Negro. La armadura negra se vuelve dorada, después de que el Pegaso Negro pierde la vida, e Itqui finalmente logra alcanzar un nuevo nivel de poder. Saori se sorprende, no conocía al caballero de Pegaso Negro, pero entiende totalmente lo que acaba de pasar allí. Sao entiende que el caballero negro se sacrificó para que Itqui pudiera tener la oportunidad de ganar esta batalla. Sao dijo, no conozco a esta persona, pero entiendo lo que ella pudo lograr. Esta persona sacrificó su propia vida para teñir de oro ébano al guerrero sagrado. Vemos a Itqui, quien ahora usa la nueva armadura sagrada del Leo dorado. En su espalda aparecen unas alas doradas hechas de fuego y cosmos. Itqui dijo en sus pensamientos, Pegasos Negro, no quería que murieras por mí. Lo que lograste no fue para una sola persona. Habéis construido un puente de esperanza que creará un futuro para todos los habitantes de la Tierra. Al igual que tú, me convertiré en la piedra angular del futuro. Nosotros, sin lugar a dudas, debemos transmitir a los caballeros que aún renacerán en el nuevo mundo, que la joven Atena construirá el poder llamado esperanza. Itqui, que era el único caballero que no creía en los dioses, ahora lucha con todas sus fuerzas por un solo ideal. Él cree con todo su corazón que Atena se ha convertido en el único camino para que la Tierra y las personas que viven en ella puedan tener alguna esperanza. Este será nuestro legado. El verdadero poder de Atena y el verdadero significado detrás de la existencia de los caballeros es solo uno. Itqui llega a la conclusión de que los caballeros existen con un propósito, mantener a salvo a la diosa Atena, la única capaz de crear el poder de la esperanza en los corazones de las personas. Itqui de Leo, un humano como cualquier otro, ahora se encuentra ante un verdadero dios. Un ser primordial que apareció en el principio de los tiempos. Ponto sexto enemigo, el dios primordial de los mares, flotando en los cielos. Al observar el brillo dorado e incandescente que emite el caballero, Pontos decide actuar. La vestimenta divina que viste el dios comienza a tomar un brillo diferente. Ella cambia y su cuerpo comienza a tomar una nueva forma. Pontos ahora despierta su forma divina. Esta es la verdadera encarnación divina de Pontos, su verdadera forma, que apareció en el principio de los tiempos. La joven Atena, asustada, mira a ese colosal y monstruoso ser, se pregunta si realmente esta es la verdadera apariencia del dios Pontos. Pontos concentra en una de sus manos un poder que va más allá de la imaginación. Isaori dijo, esta es su forma real, que contenía la fuerza para permanecer en forma humana, pero ahora está desbordado. Pontos absorbe rápidamente la energía que había concentrado. Luego vemos que en lugar de sus patas tiene ocho tentáculos, como si fuera medio pulpo. Luego comienza a girar. Este fue su ataque hélice negra. Atena se asusta y dice, ha aparecido en el cielo un mar negro que cae formando un remolino. ¿Podría ser Dumanis? Dumanis es la fuerza de los dioses más allá del cosmos, un poder que proviene de su espíritu. Este es el poder que diferencia a los grandes dioses y titanes del resto de seres vivos. Ikki se prepara cuando ve Pontos, que se acercan hacia él. El cosmo dorado del caballero de Leo recorre su armadura y su cuerpo. La llama dorada aparece en su puño. Ikki luego lanza un puñetazo. Las llamas intentan contener Pontos, y en sus pensamientos el caballero de Atena dijo, aquí y ahora, probaré que ese brillo dorado que me diste, es un poder capaz de superar, incluso a un dios. Ikki se para frente a Pontos. El puño cubierto de llamas y sentimientos dispara el golpe con el poder que sale de su corazón. Ikki, el caballero considerado por muchos como el más desapegado y carente de compasión, ahora recuerda aquel fatídico día, donde sus acciones llevaron a la muerte de sus compañeros. Ikki recuerda las tumbas de los tres caballeros negros que murieron en la batalla contra los caballeros de bronce, dragón negro, cisne negro y andrómeda negro. Frente a aquellas tumbas, el triste Pegaso negro se arrodilló. En sus pensamientos, Ikki dijo, no estaba solo. No eras, definitivamente no, un falso guerrero. Ikki recuerda cuando se convirtió en el caballero de Fénix. Los caballeros negros que una vez lo desafiaron se han convertido en sus más fieles servidores. El dragón negro, el cisne negro, el andrómeda negro y el joven Pegaso negro siguieron servilmente los ideales del Fénix. Abandonaron sus propias ambiciones de vivir para un líder. Ikki, recordando los rostros de sus antiguos compañeros, dijo, sin excepción, todos ustedes fueron héroes orgullosos que vagaron por este mundo resplandeciente. Fuisteis irrefutablemente, caballeros de Atena. Ikki de Fénix eleva su cosmos dorado al más alto nivel, ese golpe va cargado de sus sentimientos más profundos. El caballero de Leo luego suplica que nos demos prisa, oh, almas de los seres caídos, que residen en mis puños, aquí y ahora. Arden. Ilumina ese brillo negro con oro. Pues ahora ha llegado el momento del suicidio. Ikki de Ley, si arde en llamas, este es el poder máximo de quien ahora es el único capaz de oponerse a un dios. Tus ojos reflejan el brillo de tu cosmos. En una carga feroz, el caballero de Leo que es tan pequeño frente a un ser divino, ahora demostrará que el poder en sus puños será suficiente para matar a un dios. El choque entre el caballero dorado de Leo y el dios primordial provoca una explosión sin precedentes en los cielos. Atenas aún no lo podía creer. Preocupada, grita llamando a su maestro. Y mientras tanto el volcán de la isla de la Reina de la Muerte entra en actividad. Las armaduras negras restantes que residen allí comienzan a resonar. Dentro del volcán vemos las mujeres que Ikki protegía, una de ellas es Litos, principal sirvienta de Leo y actual sirvienta de Ikki. Ella dijo, el poder escondido en las armaduras negras y los caballeros negros se ha transmitido continuamente desde la era de los dioses, según el plan de Atena, pero una sola pieza de armadura no podrá revertir el resultado. De repente la joven Ana, hija de Jango, dijo, hola, señorita, vea, es extraño, ¿no? Parece que otra armadura brilla de color dorado. Litos y Ana se sorprenden. Otra de las armaduras negras se volvió dorada. ¿Qué caballero regresará para ayudar a Ikki en la batalla contra Pontos? Comenta a continuación, ¿quién crees que regresará en la forma de un caballero dorado en el próximo capítulo? Y por supuesto, gracias por ver este video hasta el final y hasta la próxima. ¿Alguna vez has sentido todo el poder del cosmos?